... Hola, ¿cómo están? Un gusto que nos puedan acompañar Mario Alberto Kempes y Fernando Palomo con ustedes para un amistoso internacional con selecciones de una historia enorme en el fútbol. Mario, para no desestimar la posibilidad de verlo. No, ni mucho menos. Son dos historias grandes que han escrito en los grandes libros del fútbol mundial y esperemos que hoy el espectáculo esté a esa altura. El partido de fútbol de este día tiene a Inglaterra contra la Argentina. Martina, siempre hay algo especial alrededor de un partido internacional. Mario, vos jugaste muchísimos en tu carrera. ¿Qué tienen estos compromisos que los hace esto? Un duelo especial, particular. En estos partidos te ganás el puesto, el técnico encuentra el equipo y vos tenés que demostrar que estás a la altura de cada partido, cualquiera que te fuese. ¡Quieres pegarle! Esta pelota llega fácil al portiro. Esto será un tiro libre. ¡Ahí está Deleali! ¡Es un cabezazo fantástico! Esta defensa no puede seguir permitiendo las ventajas que otorgan frentazos como el que ha provocado este gol. ¿Y qué iba a hacer la defensa después de este espléndido cabezazo? Arranca nuevamente el partido. ¡1 a 0! ¡Icardi! ¡Eber Baniga! Tiene que meter el centro desde este lugar. ¡Es penal sin duda! ¡Entró! ¡Gol! ¡Gol! Ha cumplido con la tarea, Marito. No es raro verlo patear en penales a Messi, pero sí es raro verlo errar. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. Y la pizarra por ahora 1 a 1. Balón interceptado en la mitad del campo. Mauro Icardi. Messi. ¡Messi! Solo el arquero impide el segundo gol del partido. Los nervios lo traicionaron. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Messi. Musacchio. Entresor de peligro. ¡Messi! Musacchio. Esa pelota por el costado. Mauro Icardi. Toto Salvio. ¡Eso es! ¡Así como se mueve! ¡Esta pelota lleva dedicatoria! Un centro desperdiciado y los contrarios tienen el balón. Afortunado le ha quedado la pelota justo cuando estaban en peligro. La lana. La tiene Dele Alli. Muy buena esa entrada y se hace con la pelota. Dybala. Esta pelota lleva nombre y apellido. Toto Salvio. Este centro parece muy bueno. Buen rechazo. Qué buen anticipo. Rápidamente el árbitro que frena las acciones para que puedan atender al jugador en una, me parece, medida acertada de su parte. Que salgan las asistencias porque ese jugador se duele demasiado. A colocar la pelota porque se viene el saque de arco. LATERAL. LATERAL. HENDERSON. Barclay, buen pase para Harry Kane la colocación es todo gran anticipo y se queda con la pelota se van a jugar 120 segundos más en el partido esta ha sido una entrada muy muy fuerte y puede ser de amonestación ha conseguido despejar la pelota bueno Marito llegamos al entretiempo de este partido internacional atractivo ahora para el análisis profundo creo más adelante ahorita un cafecito ¿no? si un cafecito, toda la tranquilidad del mundo hemos visto un buen partido dos grandes equipos nos preparamos ya para arrancar el segundo tiempo con la pelota de nuevo sobre este tapete de billar que es el segundo tiempo vamos a esperar por la decisión del árbitro vamos a esperar por la decisión del árbitro entra el jugador entra el jugador y quizá tenga una empiecen a cantar señores ole de un lado, ole del otro está y le pega ha estado sensacional el arquero barclay esa pelota le se ha quedado en el medio campo después de una buena serie de toques pierde la pelota recibe la pelota fuerte llega la marca pero se ha quedado con el balón Henderson balón de Cain Hill Cain Henderson se arma y le pega quieren romper el empate la lana y se quita la marca de encima Barkley viene el fondo tapando el centro se viene un córner a ver si lo aprovechan esta pelota entraba el arquero estado gigantesco si no fuera por el arquero el resultado sería diferente la lana Dybala Dybala Vanega le pega gol es el gol que los pone en ventaja tras intentarlo e intentarlo Mario lo han conseguido muchas ocasiones generadas y ahí está el festejo de gol si la verdad es que imposible poder seguir teniendo tantas ocasiones y no aprovecharla al final al final lo han logrado así están las cosas señoras y señores 2 a 1 Icardi Icardi ya recibió la indicación el cuarto árbitro se vendrá cambios en el plantel Marito puede ser por táctico puede ser por lesión o porque lo ve cansado simplemente o empiezan a generar las oportunidades ahora o 5 minutos no serán suficientes para empatar Eber Vanega un tiro libre con el partido agonizando ha decidido el entrenador realizar un cambio Musacchio Messi Eber Vanega ahí nos muestran el tiempo agregado 2 minutos mete pierna para quedarse con la pelota Toto Salvio Tremendo disparo que bien que ha logrado meter la frente esa pelota Dybala que llamen a los servicios de seguridad se ha quedado con la pelota la ha robado Mario si hacemos conclusiones rápidas muchas individualidades para destacar eso es lo que quieren ver los técnicos saber que el jugador se puede poner la camiseta y un resultado que ha sido tan corto como para que ambos se ilusionen vamos a ver si acá hay que sacar conclusiones yo creo que hay muchas por sacar tanto para el ganador como para el perdedor esperemos que los próximos partidos sean mucho mejor poco les ha importado que el encuentro sea amistoso Mario buscaron el triunfo desde el primer minuto si para recobrar la confianza es bueno un resultado como este updating è es si la orient Gracias por ver el video.